Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con Área Jurídica Global. Hola, soy Arianda López, parte del equipo de Área Jurídica Global, y te voy a explicar cómo cancelar las deudas que tienes con Hacienda. Desde el año 2015 que en España puedes cancelar el 100% de tus deudas, y no solamente las deudas privadas, sino también aquellas con Hacienda y Segunda Social, lo que se denomina las deudas públicas. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues acogiéndote a la Ley de Segunda Oportunidad. Ojo, este vídeo es para hablar de Hacienda y Seguridad Social. Si tienes cualquier pregunta relacionada con la Ley de Segunda Oportunidad, puedes entrar en nuestro canal de YouTube, que tenemos, y te lo puedo asegurar, todas las respuestas que buscas. ¿Cómo se cancelan estas deudas? Dentro de un procedimiento concursal, podemos cancelar como máximo 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con Seguridad Social. Vale, muy bien. ¿Y cómo hago eso? Lo primero, llamando a su teléfono, te haremos una breve entrevista y te diremos tu estrategia y tus pasos a seguir para conseguirlo. Acogiéndote a esta Ley, lo que vas a conseguir en primera instancia, es decir, estamos hablando del escenario número uno, es cancelar 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con Seguridad Social. No exactamente de golpe, sino que va a ir en funcionamiento de la deuda que tengas. Por ejemplo, si debes 100.000 euros Hacienda, se te van a cancelar 10.000 euros de Seguridad Social. Pero si debes 10.000 euros con Seguridad Social, lo más probable es que se te cancele un máximo de 5.000. Vamos a quedarnos con este ejemplo, ¿vale? Tenemos 10.000 euros de Hacienda. Entro en Ley de Segunda Oportunidad y me cancelan 5.000. ¿Y estos 5.000 restantes no se pueden cancelar? Sí, también se pueden cancelar. Tengo que decirte que no todos los abogados de España saben hacer eso. Es muy importante que acudas siempre a Área Jurídica Global, que por algo es el experto en todo el país en hacer este tipo de acciones jurídicas. ¿Cómo se cancelarían estos 5.000 restantes? Pues siguiendo con el procedimiento concursal de la Ley de la Segunda Oportunidad. En un segundo escenario, lo que se haría es un plan de pagos. Estar pensando, ¿y este rollazo que me está metiendo esta abogada? Pues no te tienes que preocupar, porque un plan de pagos no deja de ser lo que dice su nombre. Un plan de pagos. Una estrategia que montamos contigo como abogados, donde le ofreces a Hacienda una posibilidad de pago. Pero que muchas veces es ridícula. Te voy a juntar un ejemplo. Aquí vas a ver varios, pero básicamente como ves es un Excel. En este Excel se ve lo que cobra la persona, la deuda que tiene y el plazo que le ha dado la ley para pagar esta deuda. Que puede ser o bien 3 años o bien 5 años. ¿De qué va a depender? De si tienes o no vivienda habitual. Si tienes una vivienda y entras en Ley de Segunda Oportunidad y esta vivienda cumple con los requisitos para que se pueda mantener, tu plan de pagos va a ser a 5 años, si no tienes vivienda y solo tienes esta deuda a 3. Una vez en tu plan de pagos hecho con tu abogado de área jurídica global, sepas cuál es la cantidad que puedes pagar al mes, la tendrás que pagar o bien durante 3 años o bien durante 5 años. Y no hay más. Y finalizado este plan de pagos, la deuda, hasta donde podemos leer, se cancela. Por lo tanto, aunque sea un procedimiento que de primeras puede parecer complejo, no lo es tanto. Te voy a hacer un recap, un pequeño resumen de qué deberías hacer para cancelarla. 1. Llamar a área jurídica global. 2. Cancelar hasta 10.000 euros en primera instancia de golpe. Porque lo dice la ley. 3. Pasar a hacer un plan de pagos. 4. Cumplir este plan de pagos. Adiós deuda de hacienda. Desde aquí te lo ponemos fácil. Tenemos a tu disposición más de 190 abogados que te pueden coger el teléfono y ayudarte si llamas ahora mismo. Nuestro teléfono es 24 horas al día, 365 días al año. Si te ha quedado alguna duda después de esta explicación, no dudes en dejarla en los comentarios. Siempre lo respondemos y para eso estamos en YouTube, para responder a todas tus dudas. También te recuerdo que este contenido es gratuito y que para seguir haciéndolo necesito un poquito de tu amor. Por favor, danos like, clica en suscribir y síguenos cada viernes y cada lunes con un nuevo vídeo de YouTube. Adiós a todos.